No, tampoco te deja... Oh, qué pedo! Y hola chicos, hola chicas de YouTube, ¿cómo están? Una vez más aquí Mike Terraria, el nuevo... Vídeo, y en el vídeo de hoy, este fin de semana es algo especial para el juego, ya que, si no lo sabían, es el aniversario número 10 de Terraria. Por lo cual, Realogic también está haciendo algunos eventos como descuentos en Steam, que está publicando unas cosas en su blog y cositas variadas. Yo decidí hacer mi propio especial mostrándote cómo era Terraria hace exactamente 10 años. Así que este es el inicio de una serie de vídeos en donde vamos a ir viendo el paso del tiempo con Terraria y sus actualizaciones, así que vamos a llegar hasta la 1.2, 1.3, y vamos a partir hoy, desde la Beta. Así que, acompáñenme, vamos con el juego. Así que mi gente, hice todo este intro y... Se habrán dado cuenta que lo hice, pues, editado, pero no puedo... Este, este... esta Beta no tiene menú. Le das en... Esc y no puedes hacer nada más. Pesamos sin espada, el mundo es una generación... Una generación más, Sofía, ven. Creo que no hay daño por caída, pero los slimes están con todo, ¿eh? Lo primero que podemos encontrar de diferencia es... A lo mejor el daño de los slimes es muy bajo. Es muy complicado jugar así. Ya que no hay regeneración, te tienes que curar a puro hongo. Y aparte, la generación de slimes está muy asquerosa. Ah, sí, es cierto, no se pueden poner madera como bloques. La madera no es un bloque, es un material solamente. Había olvidado ese aspecto. Pero si morimos, se pierden estos dos trajes. Entonces, bueno, es el traje que nos dan el secundario este. Miren, vamos a morir para que vean que nos quitan el traje. Porque ya es una... ¡Es una puta locura lo que son! Meten estos putos slimes. También no hay núcleos de personaje. Otro mensaje al morir te dice... No sé qué. Es imposible el Terraria en esta versión. Ah, miran, me dejan la espada. Me dejan la espada, pero me quitan el traje del inicio, ¿se dieron cuenta? No hay cómo crear otro personaje ni nada. El juego, tal cual lo están viendo, es tal cual la vez. Aquí no tenemos maná y creo que no hay otras armas aparte de la espada. ¿Me quitaron el pico? Oye, no tengo pico. ¡Ah, no tengo pico! ¡Oh, ya, ya, ya entendí! Sueltas lo que tienes en la mano. Entonces vamos a ir por el pico porque sí quiero el pico. Vamos a ver si... Pero... Igual va a estar complicado volver a subir, ¿no? Necesito mucha tierra. A ver si podemos subir con estos bloquecitos que ya tengo. ¡Y el Terraria sí! Uf, yo podría decir que podría llegar a ser aburrido. Hombre, en esa época que estamos hablando de los 2011, 2010... Esto, pues, era un buen juego. Era un buen juego de survival. No había muchas opciones. El Minecraft estaba por las mismas. Considero la beta ni siquiera mala. Yo hasta la considero buena. Ah, también algo que vi muy curioso. Los slimes, a veces, vean, a veces no dejan el slime. Y se necesitan dos de slime para hacer tres antorchas. Entonces es complicadísimo tener un stack de antorchas. La generación de slimes, vuelvo a repetir, es una puta grosería, güey. El tiempo que jugué se me complicó tanto que ni siquiera pude llegar a un lateral del mapa. Por tanto slime que había... Ah, mira. Lo logramos esquivar. La suerte es que aquí ya tenemos la enfermedad de la curación. Entonces podemos curarnos tan rápido, tanto como podamos. No he llegado a averiguar siquiera si hay jefes. Entonces, no creo, porque también ayer que estaba jugando esto, estuve investigando las minas y no había cofres, no había nada de loot como para empezar a entender que podía encontrar un invocador o algo así. Pero en la pre-alfa no he encontrado datos de casi nada. Entonces es muy difícil saber lo que existía y lo que no existía. Ayer que estuve jugando un rato pude encontrar lo que es hierro, algunos minerales. Entonces. Seguimos confirmando que no hay daño por caída. Eso es muy bueno porque los mundos están muy mal generados. Y después de subir y que tentara mi vida por un slime. Bueno, estamos completos de vida. Los Mooroo los vamos quitando porque si los queremos. Es la misma textura que hay ahorita en el juego, ¿se dan cuenta? Pero creo que aquí conviene más andar explorando por la superficie que irte a las cuevas. Porque las cuevas generadas son muy malas, pero muy malas. Con muy pocos ores y todo ese desmadre. Entonces aquí en la superficie no sé para qué. No sé que haya al final del mundo. O quiero ver si hay un final del mundo. A ver si lo puedo encontrar. A la fecha, pues no parece que haya. ¡Ah, caray! Como que se puso en la travesía, ¿no? También lo que yo no me imaginé es de que cuando sacaras las antorchas iluminara. Eso es algo que me sorprendió bastante. Yo creí que el efecto de esta iluminación había sido metido hasta el juego. Al primero, a la 1.0. No existía nada más que los slimes. Y nosotros. Y los árboles. Y unas cuantas montañas de tierra y de piedra también. La tierra llega muy, pero muy abajo. O sea, así como ven la superficie, así se vea. No hay ni mapa ni nada. No sé por qué no puedo poner una antorcha. Ahora, por el mushroom. No me dejaba quitar el mushroom. Por lo que he visto, aquí existen unos tres tipos. No, cuatro tipos de slimes. Que son estos tres de la superficie. Los morados solo salen de noche, por lo que he visto. El verde y el azul en el día en la superficie. Y el amarillo y el rojo en las cavernas. O sea, pero no se generan así. Como que en una caverna normal o algo así. No, de repente tú estás cavando. Estaparse contra ti con... Cosa más. Desde arriba pegándote. Al fin te atrapé, esponja. Estarán diciendo. Make, ¿cómo conseguiste esta... Esta versión en Terraria? Ya ves. Uno cuando es influyente, mi amigo. Puede hacer lo que sea. No hay... No es cierto. Solo vayan a YouTube. Busquen Terraria 1.0. Y hay un niño gringo que publicó 1.0.6. Y luego puso en un comentario la pre-alpha. Y así es como conseguí la pre-alpha. Los mundos yo veo que son más... Mucho más grandes. Y todos son así. No hay diferentes biomas. No hay desierto. No hay corrupción. No hay nada más. Ah, también los bloques de hierba. Se dan cuenta que los... Los generan como si fueran un bloque exter. Porque puedes poner bloques sobre ellos. Sin problemas. Y ya subimos. Pero la verdad es que ya me estoy cansando del juego. Llevamos un buen de tiempo grabando. No sé cuánto tiempo llevo grabando. Obviamente evitaré esto para que lo vean un poco más cagado. Pero la verdad no encontré nada más. Porque es muy, pero muy cabrón encontrar oro aquí. Tienes que minar un chingo de tiempo para encontrar 4 de oro. Se dan cuenta. Aquí ya empieza a laguearse el juego. Aquí ya... Yo supongo que este es el final del mapa. Ya no... Aquí ya es injugable, güey. Aquí ya no... De plano no me deja ni poner bloques. Ni nada. Vamos a ver si se laguea el slime. Por lo que vino se lagueó. A ver, vamos a ver. Ahorita vamos a hacer un segundo intento. A ver si podemos... Si podemos pasar. Como ven, se tarda un putero en talar esta madre. Y tienes que volver a empezar cada vez que te interrumpen. Vamos a quitar un poco de tier... De bloques. A ver si nos deja hacer el... El horno. Ah, mira. Ya me deja pasar. No. También me deja... Me sigue lagueando el juego. Ah, solo se pueden stackear 12 geles, güey. A la verga. No, amigo. Imagínate si eso ocurriera ahorita. El inventario lleno de gel. No, iba a terminar el video creando una casita o algo así para el personaje. Pero no. Es una grosería lo que aparece aquí de enemigos. Y la verdad, no tengo la paciencia. Ni el corazón como para... Solo quiero ver cómo se ven las paredes aquí. Ah, mira. Y así nos deja poner... Es que cuando estás abajo de la tierra... No te deja poner bloques sobre las paredes. Pero aquí sí. No, tampoco te deja... Oh, qué pedo. Atraviesa el bloque. Vamos a ver si lo vuelve a hacer. Oh, atraviesa el bloque. Atraviesa el bloque. Qué pedo. ¿Qué pasó ahí Relay? Está mal configurado este pedo. Así que chicos. Hasta aquí dejamos el video. Nos vemos en un futuro. Un saludo a todos. Y nos vemos para la próxima. Nos vemos mañanita con la versión 1.0 de Terraria. Un saludo a todos. Y nos vemos para la próxima. Un saludo mi gente. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!